El BHC The Apartment Hotel, que forma parte del grupo South Beach, está situado en el norte de Miami Beach y ofrece alojamientos modernos con conexión wifi gratuita y cocina equipada con electrodomésticos de acero inoxidable. La playa y el parque North Shore Open Space se encuentran a 5 minutos a pie. El apartamento del BHC The Apartment Hotel tiene suelo de parquet y dispone de mesa de comedor para dos personas y zona de estar independiente con sofá. También cuenta con escritorio y televisión por cable. Se ofrecen servicios de traslado gratuitos desde el lugar donde se realiza el registro de entrada hasta el alojamiento. Los apartamentos disponen de aire acondicionado en todas sus instalaciones y cuentan con ropa de cama y toallas. O'Hare Drive y el Distrito Histórico Arteco se encuentran a 9,7 kilómetros. El establecimiento está situado a 7,1 kilómetros del campo de Golf Baisore y a 7,7 kilómetros del Centro de Convenciones de Miami Beach. El aeropuerto internacional de Miami se encuentra a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.